De otra parte, la policía descubrió una caleta de 10.000 kilogramos de marihuana. El hallazgo se hizo en la escarpa del barrio La Joya. La malicia de los policías y una llamada anónima permitieron a los uniformados dar con la ubicación de esta caleta de marihuana tipo creepy, que se hallaba camuflada entre la tierra sobre la escarpa en el barrio La Joya, al occidente de Bucaramanga. El personal adscrito al modelo de vigilancia comunitaria por cuadrante del barrio La Joya logra ayer encontrar e incautar 10 kilogramos de marihuana que eran transportados por dos personas. La marihuana incautada estaba empacada en bolsas compactas de 10 kilogramos cada una. Según la policía, estas 10.000 dosis tendrían un valor comercial superior a los 40 millones de pesos. Estas, al notar la presencia de la policía, huyen dejando tirado el alucinógeno en la calle. Es de esta manera que se logra esta importante incautación, aproximadamente 10.000 dosis de marihuana son retiradas de la calle. Se investiga si allí en La Joya funciona una olla desde donde se surte de marihuana a varios expendios de alcaloides en Bucaramanga, aseguró la policía. Estamos tratando de identificar con cámaras de video y algunas entrevistas quienes eran los que portaban este alucinógeno para su comercialización. En el operativo no hubo capturas. Quienes allí estaban al cuidado de esta droga alcanzaron a huir al notar la presencia de la policía.